Vía Skype con el número 44, un muchacho que sobrevivió el ataque en el que desaparecieron 43 de sus compañeros, un hombre que no ha dejado de marchar, que no ha dejado de protestar, que no ha dejado de exigir que aparezcan sus compañeros. Omar García, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pues aquí nada más, otra vez, gracias por el espacio. Mi querido Omar, seis años, ¿cómo lo reflexionas, cómo lo digieres, cómo entiendes seis años ya de la desaparición de tus 43 compañeros? Pues lo dividiría en dos partes, fueron cuatro años largos de burlas, de insensibilidad de un gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto, Tomás Herón de Lucio, Murillo Karam y muchos otros funcionarios que pues en lugar de resolver el problema, en lugar de investigar, tergiversaron todo para construir una versión, una verdad histórica a modo, torturando a mucha gente, alterando expedientes, extraviando pruebas, videos, etcétera. Y la segunda parte pues con el nuevo gobierno ya más sensible, más abierto, pues con mucha apertura y con mucho trabajo, aunque un poco lento, se entiende, ¿no? Omar.